¿Cuánto? Ah ¿Ese es 80 ese? ¿Cómo está chido? Má, y que bichote, que rico caso ¿Está bien? 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 ¿Campo said let us take a look? ¿Eso knows? ¿Qué es förstaste? Ok, pude apple. No me acuerdo ¿Verdad? ¿Es muy bueno? ¿No puedo tomar 함? ¿Está bien Gavin? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, 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 no! I'm gaining on him now. Oh, he's coming. Oh, no, 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 no. Yeah. 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 You jump in front of him, OK? All right, here's the paint thing, baby. He's coming up. Just don't let him run up on you. Here he comes, Michael. Woo! Go back. You tell me when to stop. Back up. Let's go, baby. 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 Yeah. Let's go. Come on, man. Over here. Can I get it? Yeah. He's going to drag again. Go left. No, he's not going to. Yeah, you're going to? Yeah. Yeah. Why is it running for the tank to right? I'm going to bring this gear. OK. ¡Suscríbete! 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 ¡榜, ¡Oh! ¡Allí, stop, ¡Detá! ¡No- ¡Más rápido! ¡Los re�! ¡Gracias! Ok. Alright. Back to him. No, 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 no. Call it, call it. Ok, ok. No, 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 I'll show you back. Well, eh, corto. Cuidado la suena, quita la caña del primero. Y le da un cuant que a él. Un cuant. Le do cuant que a él. Thank you, Ray. Hey, Ray. You got it? Yeah. What? What am I going to do? Look. Hold the bail and try to pull him up. Hold the bail to this hand? Yeah.